Si te invadió un mínimo sentimiento de pena o dolor, felicidades, eso quiere decir que eres una persona que es sensible ante el sufrimiento de otro ser vivo, no importando su especie. Soy Arturo Cruz y quiero invitarte a que te olvides por un momento del Ice Booklet Challenge, el Hot Water Challenge, el Pasito Challenge y otros retos que no dejan nada y seas parte de un verdadero reto que cambiará la vida de muchos perros y evitará que miles y no es que millones de perros vengan a este mundo sin pedirlo y lo peor de todo, a sufrir. ¿Sabías que una perra puede tener 8 cachorros por camada y entra en celos dos veces al año? Eso quiere decir que son 16 bebés al año. Al siguiente año de cada uno de estos cachorros se convertirán en 256 y al año siguiente serán 4,096 perros vagando y sufriendo en las calles, muriendo de hambre y frío, expuestos a ser atropellados y maltratados de las peores formas. Esta suma crece geométricamente. Únete al reto Presencia Animal y da para salvar. Es muy fácil, Presencia Animal solo necesita de esos 20 pesos que tienes olvidados en el pantalón o que están en esa chamarra que tienes colgada hace tiempo. Deja esta semana de comprarle esos dos cigarros sueltos al señor de la esquina o abstente de comprarte tu refresco familiar de dos litros por un solo día y haz la diferencia. Es muy fácil, haz tu donativo de 20 pesos, tómale una foto y etiqueta a un amigo invitando a que haga lo mismo. Ponte en contacto con Presencia Animal para que registren tu ayuda y listo. Has salvado miles de vidas. En este momento yo voy a entrar a este Oxxo que está atrás de mí, hacer mi donativo y voy a nominar a una persona para que a su vez ella haga lo mismo y así logremos hacer una gran cadena y evitarle el sufrimiento a miles de perros. Buenas tardes. Buenas tardes. Quiero hacer un depósito a tarjeta de débito Scotiabank a nombre del chalet de los perritos por 20 pesos, por favor. ¿20? Sí, por favor. ¿Me puede decir el número de la tarjeta? Claro, 5579-2250-4091-9658. Por 1. Está bien, perfecto. Sería un 41 de cambio. Gracias, señorita. Permítame, déjeme lo siguiente. Acabamos de salvar a muchos perritos. Sí, ok. Gracias. Gracias, hasta luego. Listo, yo ya hice mi parte. Y con eso evitaremos miles y miles en las calles. Está en nuestras manos hacer este propio problema y no solo quejarnos y hacer como que nada pasa. No conoces a Presencia Animal, entre en sus redes sociales ahora y constata con tus propios ojos y con hechos todo lo que ellos hacen. Es una labor titánica e increíble, pero necesitan de todos nosotros. Mayito, Noa, Prisca, Patch, Nevada, son tan solo algunos de los cientos de perros que han sido salvados y ayudados por Presencia Animal. Es hora de dejar de mandar luz y bendiciones y exclamar que buenas personas son. Presencia Animal no necesita más halagos. Necesita de esos 20 pesos que utilizarías para un chocolate o comprarte un café en tu tienda de conveniencia. Aporta, etiqueta, nomina y comparte y salva vidas.